Hola familia, ¿Cómo están? ¿Cómo están familia? Les saluda a su amigo Talachita, si que creen, nos vemos este 2 de agosto, este 2 de agosto, señoras y señores, a las 11 de la mañana, nos vemos a la pool party, señores, por parte del 102.1 de la Tropical Caliente, familia, allá nos vemos en el balneario, en el balneario Puerto Escondido, señores, en el balneario Puerto Escondido, que es San Andrés Cholula, va a estar de agasajo, va a estar, miren, nada más, vean que el encaso va, vean que el encaso va, viene Junior Clam, Grupo Aroma, para que veamos a ver esas cariñosas, los giles, va a estar Giovanni Domínguez y su grupo con clase, ok, va a estar Mexicolombia, mis carnales de Mexicolombia, los giles, el blanco y negro, son Tepito, las angelitas de la cumbia, los Master Clan, va a estar mi carnal el Mediometro, va a estar grabando cosillas ahí con el buen Mediometro, señores, obviamente voy a estar ahí, su servidor, su servilleta, por allá nos vamos a estar viendo, familia, va a estar mi carnal Brother Soul, Así es que familia, la pool party, la pool party, por parte del 102.1 de la Tropical Caliente, familia, ok, por parte del 102.1 de la Tropical Caliente, la estación que te enciende, allá nos vemos, van a estar todos los locutores, va a estar de agasajo, voy a llevar carne para que hagamos el mejor, el mejor este, el mejor este, taco de carne asada, señores, así es que, por allá nos vemos familia, Dios me los bendiga, y nos vemos este, 2, 2 de agosto familia, soy Tagachitas, y ya saben, las recomendaciones, coman frutas y verduras, para que sus noches se pongan duras.